¿Qué es la oficina de Gustavo Anessi? Sabemos de su labor en cuanto a la investigación y toda su pasión que tiene por la investigación local. Así que ellos vinieron con muy buena intención de proteger todo lo que tenemos en la Secretaría de Cultura en cuanto al patrimonio de diarios periodísticos, desde los primeros periódicos y archivos históricos que tiene el municipio. A ver, hay periódicos que son de inicio del 1900, concretamente del diario La Voz, de 1902 si no me equivoco, que son los primeros diarios. Sí, la verdad que es un proyecto que hace muchos años que veníamos intentando acceder a los diarios para poder hacer distintas investigaciones y bueno, por el Estado, por ahí era difícil poder acceder, por el Estado que se encontraba en los diarios. Entonces, en un congreso con Fantini, hace un par de meses en la ciudad de Dolores, vimos como desde un proyecto de la ciudad de La Barría habían digitalizado o están digitalizando todos los diarios de esa localidad, la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de la Universidad de Tandil. Entonces, dijimos con Oscar que era momento de volver a insistir con este proyecto de digitalizar todos los diarios. Así que bueno, tal como lo contó Marina, nos acercamos y la verdad que la recepción fue inmediata y bueno, a partir de que tuvimos el sí, nos pusimos a trabajar en todo lo metodológico, ¿no? Que significa poder digitalizar todos los diarios de Maipú para poder ponerlos a disposición, ¿sí? De todos los ciudadanos, inclusive gente que no esté aquí en Maipú, porque la idea es, una vez digitalizados todos los diarios, poder maquetarlos, poder generar los PDF por cada uno de los diarios y poder subirlos a la web. La verdad que el proyecto lo que busca es preservar estos diarios que, a ver, por una cuestión de tiempo se van, claro, se van deteriorando y de esta manera también nosotros nos comprometimos con Marina de poder entregarlos envueltos en algún papel especial para que, claro, se dure la... a ver, se sigan conservando en estado de papel. Pero ya que todo aquel que quiera consultarlo lo puede hacer de manera online. Sabemos que es un proyecto, empezó inmediatamente con un entusiasmo bárbaro, pero, bueno, va a ser un proceso de, calculamos, de dos años que va a llevar, porque es mucho, por lo menos, lo que hay que digitalizar. El acuerdo es el material, está en la Secretaría de Cultura, el material es del pueblo, de la comunidad. Cuando le llevé al intendente la propuesta de Gustavo y de Oscar, realmente el intendente súbitamente accedió, porque todos, todos coincidimos que es un material muy importante, que es importante que se investigue, que se desarrolle este tipo de procesos y, bueno, los medios de comunicación tienen mucho contenido para saber qué pasaba o en qué situación estaba Maipú en ciertas épocas. Sí, a ver, en este proyecto que hemos denominado Sin Memoria Gráfica, Recuperando Nuestra Historia, a ver, también, o sea, además del auspicio y el acompañamiento de la Secretaría de Cultura, de Cohesión y Turismo, han colaborado otras instituciones como el Centro de Estudios Sociales de Maipú, que está articulado, que va a formar parte también en el trabajo de digitalización, inventariar, porque también estamos trabajando para cada diario, estamos mirándolo y sacando las, por ejemplo, las noticias de etapa, las noticias más importantes, porque esto también va a permitir el día de mañana en una base de datos poder buscar por temas, ¿sí? O sea, es un trabajo muy minucioso, ¿no? Y, bueno, y además el Centro de Formación Profesional, a través de su director, Diego Renaga, y el instructor Bravo, han armado todo el estativo, que se llama, que ahora lo van a poder apreciar, realizado un aparato que permite tener unas luces especiales para poder ganar en nitidez de la fotografía y de esta manera, ¿sí?, que uno pueda ampliar lo suficiente para poder ver con suma de nitidez. Bueno, obviamente el Instituto también se suma a esta propuesta y nos va a estar acompañando con los docentes que estén interesados en trabajar en estas temáticas, ¿no?